Miento si digo que no te pienso La verdad no hay un momento en que no esté pensando en ti Y pienso que tal vez un buen comienzo Sería si te confieso lo que no pude decir Te vi llegar y pensé ahora si me enamoré Bendita sea mi suerte sin buscarte te encontré Ya soy tuyo entero pero conmigo quédate Yo solo quiero que nos dure para siempre esta noche Lo que me da cuando te veo y yo mismo me lo creo y creo Sé que contigo me quedo si tú me dices que sí Lo que me da cuando te veo ni yo mismo me lo creo y puedo Cumplir tus deseos si tú me dices que sí No he dejado de pensar y aún no logro descifrar Tuve el momento pero lo dejé pasar Y ahora que el tiempo de los dos se vuelve a dar Solo dime que sí para poderme quedar Te veo y no sé lo que me da Me gusta todo lo que tú me das Yo sé que tienes ganas y algo más Yo te lo doy si te quedas Te veo y no sé lo que me da Me gusta todo lo que tú me das Yo sé que tienes ganas y algo más Yo te lo doy si te quedas Lo que me da cuando te veo y yo mismo me lo creo y creo Sé que contigo me quedo Si tú me dices que sí Lo que me da cuando te veo Ni yo mismo me lo creo y puedo Cumplir tus deseos si tú me dices que sí Y pienso que tal vez un buen comienzo Sería si te confieso lo que no pude decir Te veo y no sé lo que me da Me gusta todo lo que tú me das Yo sé que tienes ganas y algo más Yo te lo doy si te quedas Yo te lo doy si te quedas Lo que me da cuando te veo Ni yo mismo me lo creo y creo De que contigo me quedo Si tú me dices que sí Lo que me da cuando te veo Ni yo mismo me lo creo y puedo Cumplir tus deseos Si tú me dices que sí Miento si digo que no te pienso La verdad no hay un momento en que no esté pensando en ti Adiós 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 Adiós